Ok, este vestido casualmente es el mismo que yo tengo puesto, pero en blanco. A ver, entonces todo... Bueno, pero quítate este y ponte el blanco para que los televidentes vean la diferencia de colores. No puedo ahora, Luis, más tarde. Pero bueno, tiene que ver como tú percibes, como cuando el color llega a la retina, tú lo percibes diferente que otra persona. Por ejemplo, yo lo veo azul y negro, ¿y tú? Bueno, dependiendo del proceso cerebral, como dicen estos neurocirujanos, tú tienes mayor velocidad o menor velocidad o diferentes capacidades para procesar el cambio de color. Eso es todo. A la final todos nos ponemos de acuerdo cuando ha pasado suficiente tiempo o nos hemos adaptado a los colores y ya podemos llegar a un acuerdo. Pero mientras hay una transición de colores, ahí es donde puede haber una gran confusión. Y hay muchos neurocientíficos que están diciendo que no solo son los colores que pueden ser diferentes, son muchas las cosas que pueden ser... Bueno, el blanco es la ausencia de color y el negro es la unión de todos los colores. Bueno, yo digo que ese vestido es blanco, ese que está en el blanco, igual que... Pero entonces, ¿qué fue? Es una ilusión óptica lo que nos enseñamos. Y el que yo vi, para mí es azul, es azul y carmelita de las cosas. Porque yo lo vi azul también, ¿y tú de qué color lo viste? Yo todavía estoy averiguando por qué estamos hablando de esa tontería, pero... Me va, me queda perfecto. ¿Por qué se ha hecho viral en las redes? Es una cosa tan tonta. Imagínate que alguien... Es que es una cosa loca, estamos viviendo un mundo loco. Alguien dice, ¿de qué color es este vestido? Porque yo lo veo de tal color. Y todo el mundo, cientos de millones de personas, se pasan el día... ¿Será que no queremos pensar? Y queremos olvidarte en la etapa de la imbecilidad, en la época de la imbecilidad. Eso no es una tan imbecilidad, claro, hay una moda, pero eso está demostrando cuestiones científicas muy importantes. No es imbécil, hablando... ¿De qué científico? ¿De qué es? Lo que tú ves no es lo mismo que él ve, pero nos ponemos de acuerdo. Pero eso es una cosa, nosotros ponemos énfasis en algo que te llama la atención, de acuerdo a tu pasado, Jim lo va a explicar mejor, pero otra cosa es ver una cosa de otro color, si no somos daltónicos. Ahí va a caer yo, ahí va a caer yo. O es una persona que tiene un problema para mirar las cosas de dactonismo, o porque yo lo vi blanco y dorado. ¿Tú lo viste blanco? Blanco y dorado, pero mi nieta lo vio azul. O sea, yo le... Pero usted tiene un problema visual. A ver, ¿es la misma foto o son dos fotos diferentes que uno tiene más concentración de color, Luis? Es probablemente. Pero yo creo que es la misma foto que uno tiene más concentración de color. A ver, Jim, vemos las cosas diferentes, de acuerdo a nuestro hipotálamo. De acuerdo con nuestro hipotálamo o con la retina o con el lóbulo occipital. Depende de lo... Hay que descartar primero lo biológico, que no sea un daltonismo, que no sea un color blind. Si eso ya está descartado, aparece entonces lo subjetivo, porque toda la percepción es subjetiva. Y entonces depende del mood, depende de cómo las luces, depende de tus variables internas, también tú vas a ver una cosa y otra cosa. Y de otro color, de otro color. Y ya no se dice... Pero ¿por qué esto es tan importante en las redes sociales? Porque yo, la verdad, lo vi y lo pasé y luego vi que no lo estaba hablando de eso y era el trending topic del juego. Hay mucha curiosidad como la fluctuación de imágenes que en su época se hizo tan famosa, esto de que ven ustedes una mesa o dos perfiles. Bueno, eso sí, por ejemplo, como las figuras de M.C. Escher, que es uno de mis editores favoritos, que son etchings. Y no se sabe si está subiendo o bajando la misma escalera. Hay un hombre subiendo, un hombre bajando. Pero esto es más ilusión óptica. Tú ves los dos. ¿Y qué me dices de los test proyectivos? Que son proyecciones internas hechas en una lámina. Exactamente. Entonces, el rojo. ¿Tú ves la señora mayor o la señora joven? Eso es fluctuación de imágenes. Hay un investigador inglés que se llama David Icke, que él plantea que no es ver para creer, sino creer para ver. Eso lo dijo hace tiempo. Dependiendo de lo que tú pienses, dependiendo de lo que tú eres, tú vas a ver cosas. Claro, pero eso sale... Tú puedes ver una sombra, pero si tienes miedo, vas a ver un animal. Tú ves lo que tú quieres ver. Exactamente. Lo que puedes ver. Eso sale de las investigaciones de Palo Alto de Paul Wanansky, que dice que la realidad no existe, que existe la percepción que tú tengas... La percepción. La percepción es más importante que la realidad. Hay que tomar en cuenta también que esta foto que se volvió a virar el tema, viene pasado también por una óptica. Viene por un lente que absorbe la luz antes que los humanos. Y es el foro que había una discusión también. Porque sucede lo mismo con los colores del arcoíris, con el mar. El agua en fin es cristalina. Y uno la ve verde, azul, con tonalidades. A ver, vamos a ver esta foto, que es la que yo mencionaba. ¿Qué ven ustedes ahí? Voy a preguntar a Fructuoso. ¿Fructuoso qué ves ahí? ¿Fructuoso de ver un republicano es? Yo veo una persona de espalda, una mujer de espalda. Ok, ves una mujer joven. No, yo la veo, yo veo Eunice de espalda. Pero ves una mujer joven, ok. No, no, no. Ok, vamos a preguntarle, Sandy, Sandy, ¿qué tú ves? Yo veo una mujer joven, sí. Una mujer joven. A ver, ahí está. Una vieja con tremendo tronco de nariz. O sea, que la parte que parece el cuello de la mujer joven, que está de espalda, realmente es la nariz de la vieja y lo otro. Claro. Entonces, ¿de qué depende? Si uno es viejo, ¿qué es lo que se siente viejo? No, esto, hay gente que no logra ver las dos imágenes. Hay gente que es tan estricta. En cuanto a la personalidad, que lo dijo ya la gestal, esto lo sale de la gestal, que depende de la percepción, de la subjetividad de la persona, lo que se vea. Ok, y si tú ves la mujer joven, por ejemplo, lo que decía yo, ese es el cerquillo de la vieja y luego lo que es la nariz de la viejita, es el cuello de la mujer que está mirando hacia ella. Dime, Miri. Mira qué cosa más increíble. ¿Qué tú ves? Nada más que pusieron la foto, en primer segundo vi a la vieja y ahora no logro ver a la vieja. Ahora ve un perro. Ahora ve un perro. No, usted está viendo a un perro. Acabo de ver la vieja ahora, mi perro. Ahora la viste, pero primero que viste, viste la mujer joven. La mujer joven, la mujer joven. Ok, entonces quiere decir que uno, si se siente joven, lo ves joven. No, fíjate que esta imagen no mide proyección de que si ves la joven o ves la vieja, pero sí la estructura fija, cuando una persona se queda fijada en una positura y no logra ver la otra. En cambio, cómo se tarda uno en cambiar la actitud, la opinión. O sea, si tú eres optimista, ve la joven, si eres pesimista, ve la vieja. No necesariamente aquí, pero cómo te mueves entre las dos imágenes y cómo hay gente que no lo logra ver, sino después. O sea, cómo la fijación. Claro, yo no me sé. Por eso a mí nunca me gustaron las pinturas de Picasso, porque tenía que pensar mucho. A mí me gustaba ver una pintura que yo vea belleza, que yo vea y no tengo que estar pensando y decifrando lo que el señor le dio la gana de pintar. Ok, bueno, veo ser lo que usted quiera y sea feliz viendo lo que usted quiere ver. Pausa y volvemos con una causa muy bonita que todos ustedes deben participar.